¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Aquí vamos en el carro con Dani. ¡Hola a todos! Con mi mamá. Con mi mamá. Con mi mamá. Y tenemos muchas cosas que hacer hoy. Me veo terrible. ¿Cierto, Dani? Tengo el pelo sucio. Entonces por eso me puse una... ¿Una qué? Una gorra. Yo la verdad nunca la uso. Pero hoy fue como... Justo y necesario. Sí me va a decir eso. Es que acaso que la gente que no se deja el pelo sucio... ¿Todos lo han hecho? ¿O no? Bueno, en los comentarios sí lo han hecho. Todo team pelo sucio. Bueno. Entonces, como les decía. Hoy tenemos muchas cosas que hacer. Hoy es día cívico. Entonces nadie tiene colegio ni universidad. Porque vino el Papa a Colombia. No vamos a ir porque sabemos la molestia de gente que va a ver. Y lo difícil que va a ser verlo. Eso nos pasó en Washington. Que ahí como que medio lo vimos. Lo saludamos. Fue súper lindo. Pero sí, aquí ahorita no vamos a poder ir. Además que mis papás viajan. Entonces están haciendo... Estamos haciendo como todas las vueltas. Para que quedemos... Y vamos a estar en Roma con el Papa. Ay, quieta, perdóname. ¿Qué dijiste? Aquí, por favor. ¿Qué dijiste, mami? Que vamos a estar en Roma con él. Entonces van a estar en Roma con el Papa. O sea, van a tomar las onces con el Papa. O sea, no necesitan el caso. Entonces sí, mis papás viajan. Y nosotros tenemos que dejar todo listo. Tienen que dejarnos mercado y todo. Entonces ya me voy a bajar. Espérense. Buena esa. Se les informa a los usuarios del laboratorio clínico. Que el día 6 de septiembre no habrá atención por día cívico. 7 de septiembre. 7 de septiembre. No se leere. A ver, Daniela. ¿Qué te hacía pensar que te iban a tomar inyecciones cuando están viendo al Papa? Yo estúpido. Yo estúpido. Me hicieron levantar. Les cuento que el rato era que si yo me levantaba temprano hoy. Hacía los exámenes hoy. El lunes que no tengo con ellos. No me levantaría temprano. Y ahora me toca dos días lanzarme temprano y no. ¿Qué es eso? Para los que me preguntaron que si Dani tenía un canal y blogueaba. No. Dani... ¡Ah, mentira! ¡Sí tienes un canal! Bueno, les iba a decir que tienes una página de Facebook en donde sube todos sus videos, vlogs. Dani es muy linda. Entonces, Daniela, seguíla en Facebook. Es Dani Ayala. Pero también abrió un canal. Entonces deberían seguirla igual. Oh my God, yes. ¿Cómo es tu canal? No. Todavía no lo tiene. ¡Ah! Todavía no lo tiene. ¡Ups! Spoiler. Perdón. Todavía era un secreto. Así como les decía, tenemos que... Pues nos tienen que dejar con mercado, con cosas médicas listas, con todo listo. Porque se va a dar mucho tiempo. Pues un mes. No es tampoco tanto. Entonces, pues veníamos a hacer los unos exámenes a Dani. También tenemos que ir a hacer mercado. Vamos a ver si los mercados están abiertos. O también, dijeron día cívico. Bueno, se dé hambre. Mentiras. Ay, bueno. Ya salió mi mamá de experiencia. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora venimos a la Golconda para desayunar. Aquí estamos comiendo huevitos. Y están súper ricos. Yo la verdad no soy tan fan del huevo. Pero está bueno, está bueno. Son huevos con pimentón y cebolla. Esas son las únicas dos verduras que me gustan en mis huevos. Y sí. Entonces vamos a desayunar y ya ahorita vamos a hacer mercado. Bueno, ahora estamos en el éxito haciendo mercado. Como pueden ver, mi mamá tuvo que irse a hacer unas vueltas. Entonces nos dejó a cargo y fuimos como... ¡Yay! Bueno, aunque no estamos comprando cosas así que uno diga muy deliciosas. Pero pues compramos quinoa, compramos unas... Nos han hablado mucho de las como tostadas de arroz. Que son ricas y saludables. Y bueno, más cosas como... Sí, mercado. Miren, atún. Este pan que es como el mejor. Tostaditas de arroz. Gelatina light. Yogures. Quinoa, tortillas, granola, estas barritas para la lonchera de Dani. Cereal, lentejas, claras de huevos. Jamón de pavo. Unas cositas de... ¿esto cómo se llama? Miren, les muestro. ¿Cómo se llaman? Como... Bueno, son como estas tortillitas de sal marina. Son deliciosas. Y ya. Oigan, miren mis ojeras. ¿Es por la gorra, Dani? ¿O sí tengo ojeras? ¿Sí tengo ojeras? Miren, este se llama Mateo. Este se llama Arturo. Y no perdemos la costumbre de buscar sillas para sentarnos. Estamos súper cansadas. Nos caminamos todo el supermercado y ya nos queda solo esperar a mi mamá. Porque falta la parte de aseo, pero ya tiene como una lista para todo. Entonces no queremos meternos ahí. Así que aquí estamos sentaditas, cómodas. Daniela. Parece un animal ahí todo acurrucado. Yo creo que va a tomarme una siestica. Y llega mi mamá, por supuesto, a organizar el desorden que teníamos. Miren la diferencia. Carro de mercado con mamá. Carro de mercado sin mamá. Bueno, llegó mi mamá. Compramos lo de aseo. Compramos las verduras, las frutas. Nos faltan las carnes. Y creo que ya es cierto. Dani está que se duerme. Yo también. Creo que por eso es que no madrugo. Porque ya a la mitad del día estoy como... No madrugo todos los días. Sí. Hoy no tengo que madrugo. Qué triste. Pero bueno, ya ahorita tenemos que ir rapidísimo a la casa. Porque tengo un compromiso a las 3 de la tarde. Y tengo que arreglarme, arreglarme el pelo, todo. Entonces me preocupa bastante eso. Acabamos de llegar a la casa. Ya organizamos el mercado. Y tenemos que ir a almorzar porque nos estamos muriendo del hambre. Y hay un pequeño cambio de planes. Resulta que hoy a las 3 tengo un compromiso. Como ya les había dicho. Pero para eso se necesita buen clima. Y está siendo un clima terrible. Está lloviznando cada rato. Está súper nublado. Entonces creo que no se va a poder hacer hoy. No les voy a decir qué es. Pero bueno, solo se necesita buen clima. Creo que lo vamos a pasar para el domingo. Entonces, pues sí, lo verán en otro vlog. Así que voy a aprovechar el día para hacer más vueltas. Porque soy llena de cosas. Tengo que llevar mi tabla del tocador y el vidrio a que me los corten. Entonces me toca buscar algún carpintero y algún pederiero. No sé cómo se diga. O algún señor que trabaje con vidrios que me haga el favor ahorita. Día cívico. Espero que estén trabajando. Y ya. Entonces vamos a hacer eso y luego miramos qué. Miren ahora con quién estamos. Hola papi. Hola mi vida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes hambre? Sí. Ya son como las 5 de la tarde y mi mamá no nos quería alimentar. Sí. ¿Tú tienes hambre? Entonces ya vamos a comer y estamos en la hacienda Santa Bárbara. Este es el centro comercial que es súper bonito. ¡Ahí Dios mío! ¡Ay, perfecto! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Tarán! Ya quedé listo. Estoy tan feliz. Miren. Ya por fin da con el tope del mueble. Si no saben de qué estoy hablando. Es que esta tabla y este vidrio eran mucho más largos. Llevan como hasta acá. Entonces obviamente estos muebles me tocaba correrlos hasta acá. Quedaba un huecazo allá. Y pues me quitaba espacio al cuarto. Entonces ya teniéndolo así delgadito. Me parece que se ve mucho mejor. Y tengo mucho más espacio. Antes siempre me golpeaba con esto porque quedaba muy salido. Y miren dónde está mi cama. O sea, era muy poquito espacio. Entonces ya estoy feliz con mi tocador. Y lo puedo tachar de la lista. Gracias a Dios. Bueno, les había contado. Ya colgué mi espejo. Que está súper sucio. Ignoren eso. También colgué este cuadro de YouTube. Del millón de suscriptores. Aunque me quedó un poquito chueco. Un poquitín, pero es que era muy difícil de colgar. O sea, hice como mil huecos en la pared. Lo siento, mami. Y colgué también este cuadro. Por fin. Este no sé si me quedó chueco, la verdad. Yo siento que lo que está chueco es el techo. Porque miren que yo medí cuánto era de acá al punto que hice. Y de acá al punto que hice era lo mismo. Pero igual sigue viéndose chueco. Entonces, no sé. Ya lo voy a bajar así. Y de acá al punto que hice. Bueno, como pueden ver, ya llegué a mi casa. Estoy rendida. Quiero ya acostarme. Pero tengo que esperar a Mateo. Que sale de clase a las 10 de la noche. O sea, a mis 12 de la noche. Dios mío. Pero bueno, mañana no tengo que madrugar. Eso, tengo una clase a las 5 de la tarde. Y salvo hasta las 7. Que mamera. Pero bueno. Voy a organizar ya todo para acostarme a dormir. Y ya me despido. Les mando un beso enorme. Me acabo de pegar los dedos con super bondero. Como se llame ese pegante. Que es terrible. Me tocó con una lima quitarme el pegante. O sea, me están doliendo los dedos. Si solo quería contarles eso. Y bueno, en el caso ya sí. Ya me despido. Que estén muy bien. Que tengan una linda semana. Bye.